Me puse a grabar un videoclip, por las dudas si la gano y después lo subo ¡Sos la cámara! Si, un videoclip y empecé ahora Oh, no, no Hola Hola, hola Este es el video de Nacho Aparecía en el clip la voz ¿Estás jugando creativo? Ajá Viste amigo, me salvé y pedo, ¿no? Si, yo también iba a hacer un clip Buen... No No te moliste de pedo No jugamos, jugamos ¡JUGAMO! Joder Este creativo está rebuena rebuena Este es el creativo ¿JUGAMO a creativo? No Bueno, aquí, pero... ¿Pero a quién me mandó? No, no, una, 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 una Es de la pica a mí ¡Ah! ¿Alguna de ustedes me mandó? Ah, gracias Bueno Tengo... No Tengo que entrar... El crédito de... Tengo que entrar... Tengo que entrar... ¡Mami! Veja el 2008 Me deja olora... Olora por chocolate Sí, venimos en 2008 Sí, mi hermana Se dio Nación en 2008 Se fue Se dio en 2007 Creo que en 2005 Me parece que ahí hay que estar 2005 soy 2007 Uy, lo tomo son Soy en 2007 Creo que en 2008 Ah, no Nací en 11 Al 11 Tiene 11 tu hermana Ah, yo no tiene 11 Bueno, espera que voy a Voy a ir a ver un video No, te la puedo creer No me vengas a contar esto No me la vengas a contar Te la vengo por la El gromio ha sido Es un amigo mío No, mamá ¿Qué ha sido? No pasa nada ¿Quién? El chunquencho Estoy muy hartado Se me cayó Mi celular Amigo Espero que no Se me gustan todo el ancho Ahí lo veo Sí, pero Así Sobre